Mi corazón está dispuesto Mi corazón está dispuesto Oh Señor Mi corazón está dispuesto Oh Señor Mi corazón está dispuesto Oh Señor Cantaré a Jehová Con todo mi corazón Solo a ti te alabaré Oh Señor Oh mi Señor Mi corazón está dispuesto Oh Señor Mi corazón está dispuesto Oh Señor Mi corazón está dispuesto Oh Señor Oh mi Señor Cantaré a Jehová Con todo mi corazón Solo a ti te alabaré Oh Señor Oh mi Señor Díselo una vez más Aleluya Mi corazón está dispuesto Oh Señor 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 Oh Señor Cantaré a Jehová Con todo mi corazón Solo a ti te alabaré Oh Señor Oh Señor Oh Señor Mi corazón está dispuesto Oh Señor Mi corazón está dispuesto Oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Alabarte, mi corazón está dispuesto, oh Señor Alabarte, mi Señor Aleluya, oh Torentino Señor, el gozo de mi vida eres tú El gozo de mi vida eres tú Señor El gozo de mi vida eres tú Señor Yo canto Aleluya, porque eres mi Rey Yo canto Aleluya, porque eres mi Dios El gozo de mi vida eres tú Señor El gozo de mi vida eres tú Señor Yo canto Aleluya, porque eres mi Rey Yo canto Aleluya, porque eres mi Rey 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 Yo canto 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 Aleluya, porque eres mi Rey